Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Hoy realmente es un placer recibir a Chilve Silveira Andrade. Chilve Silveira Andrade es una amiga, una profesora de nuestra red. Y voy a hablar en Porto Unión, una mezcla ahí. Así que, buena tarde a toda la gente. Un gran placer, una gran honra poder estar aquí con ustedes. Y para nuestra red, la red internacional de las instituciones, personalidades, sobre todo de la dignidad pública, es un honor, un gran honor recibir hoy a profesora Chilve, Chilve Silveira Andrade, una profesora de Brasil. Chilve, es profesora de la Universidad Federal de Sanchipe. Y ella tiene una preocupación muy fuerte. Además de profesora, también es una fuerte militante, preocupada por las causas sociales. Y la preocupación de ella siempre es un mundo mejor. Y las relaciones sociales de trabajo, de trabajo doméstico. Y hoy, uno de los grandes temas, hoy nos va a hablar sobre trabajo escravo contemporáneo. Trabalho escravo contemporáneo es lo que convocamos hoy. Y ella es una especialista en el tema. Chilve tiene maestría, doctorado y post-dctorado. Y siempre ha ido en esa línea de pesquisa. Esa línea de pesquisa que constituye a Chilve una referencia en el tema. Y aquí va a primera pregunta para a Chilve. Chilve, por favor, quiere contar para nosotros por qué usted trae el tema de trabajo escravo contemporáneo. ¿Qué mueve a usted para traer esta temática para ilustrar a todos nosotros? Bueno, buenas tardes. Quería agradecer el convite del compañero Ramiro, del compañero Gonzalo, tanto para la entrevista como también para hacer parte de la red. Para mí es una gran honra, con todos estos compañeros y compañeras. Y mi historia de estudio, de pesquisa y de acción en relación al trabajo que queremos, en realidad, llamar escravizado, es larga. En realidad, ella sucedió cuando yo soy profesora de universidad pública y aquí en Brasil a necesitamos hacer un concurso para entrar en la universidad. Y yo entrei en un estado de la región amazónica que se llama Tocantins. Yo pasé un concurso en Tocantins. Yo no soy de Tocantins, pero fui para allá con mi familia, fui trabajar en una universidad nueva, reciente. Y yo soy fila de los movimientos sociales. Entonces, cuando yo llego en los espacios, yo creo que la institución pública tiene que tener una función social. Entonces, a gente tiene que estudar los problemas de lo que está sucediendo. Y yo llegué hasta el Tocantins, en la Universidad Federal de Tocantins, y ahí fui hasta los movimientos sociales populares, especialmente, questionar que asuntos, que problemas había en aquella región, que la universidad podía contribuir. Y los movimientos fueron muy... Entonces, ellos puntuaron varios problemas y el trabajo escravizado fue uno de esos problemas. La región amazónica es una región que tiene mucha escravización. Y ahí yo monté un grupo de pesquisa en la universidad, no tiene aún, ¿no? Muy interesante, porque el Tocantins, en la época, eso fue en 2008, 2009, el Tocantins, en la época, era el quinto estado brasileño que más resgataba personas de la escravidión. Y no tiene un grupo de pesquisa en la universidad que producirse conocimiento. Y lo interesante es que la justicia federal también no tenía ninguna condenación, el único órgón de combate, incluso, era el Ministerio del Trabalho. Y yo dije, bueno, a gente puede colaborar con este proceso. Y yo comencé a estudar y comencé a ver como en Tocantins había mucha lucha. Entonces, yo conocí ahí el trabajo más próximo de la Comisión Pastoral de la Terra, que es un movimiento popular, digamos, es una ala de la iglesia católica aquí en Brasil, muy combativa. Y comencé a conocer el trabajo y ahí yo comencé a hacer eso. Entonces, yo nunca más paré, porque el trabajo escravizado contemporáneo depende mucho del mirar, porque aquí en Brasil y también en Europa aún, existe mucho la visión, mucho aún ligada a una visión muy tradicional de trabajo escravizado. Y no Brasil, a gente conseguimos construir un concepto que va mucho más allá de eso. Entonces, yo creo que estudar el trabajo escravizado, él expone varias mazelas de la sociedad, no fica solo en él, porque junto a él hay varias otras problemáticas. Entonces, yo comencé así. Muy bueno, 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 Chirle. Yo quiero agregar ahí que yo conocí a Chirle en 2017, en un evento en Maceo, Alagoas, con otros profesores de la Universidad Federal de Alagoas y otros profesores y luchadores de la Universidad Federal de Sergipe y de otras partes del Brasil y de América Latina. Y también también en algunos de algunos en Europa, o sea, en una actividad en nuestra red de 2017. Ella estaba ahí comprometida con las causas populares, sociales. Posteriormente, cuando estaba de feiras aquí, ella con su familia vino a Montevideo, estuvimos recorriendo a nuestra universidad, a Facultad de Dirección. Y puedo hablar tranquilamente que el compromiso de la ley es muy real y muy fuerte. Ahora, vamos entrar ahora en un libro que acabas de editar digitalmente, que voy a ser coordinadora, conjuntamente con Emanuele Ogura y Freitas. Los dos son coordinadores de un libro fantástico, que este libro, voy a hablar en español, es Tejiendo Redes, Saberes y Luchas sobre el Trabajo Esclavo Contemporáneo. La profesora Chirle va a hablar en portugués, el nombre del libro, y este libro tiene cosas maravillosas, porque tiene seis capítulos diferentes, con muchas argumentaciones, con muchas colocaciones pertinentes a lo que significa el trabajo de escravo contemporáneo, y también la multidisciplinaridad, que es una de las cosas que siempre traemos para poder dialogar y visibilizar la temática. Entonces, me gustaría que nos explique cómo fue gestionado, cómo fue creado, cómo fue pensado este libro, cómo fue que parió este libro, cuál es la génesis de este trabajo, que sé que tiene mucho que ver con vosotros, y en tiempos de pandemia, que es más difícil, y mucha gente no sabía cómo iba a hacer, pero sé que el grupo de vosotros estuvieron trabajando activamente, como con otros colegas y otros amigos. Escuchamos que vosotros tienes para decir sobre eso. Entonces, gracias por la oportunidad. Yo estuve en Tocantins hace algunos años y fue muy importante, porque aprendí mucho en varios aspectos, inclusive la cuestión indígena es muy fuerte. Pero ahí tuve que ir a ir para Sergipe, para volver para acá. Yo hice mi doctorado en la Universidad de Brasília, en educación, estudando trabajo escravizado, fue una experiencia increíble, cuando yo hice pesquisa de campo, también mi marca es esa, yo gosto mucho de hacer pesquisa de campo. Y después fui para Sergipe, yo volteé para mi tierra. Y aquí fue una realidad opuesta a la Tocantins. Porque, por los datos oficiais, yo hice ese levantamiento, Sergipe, hasta el año pasado, era el único estado brasileño que no constaba en los datos oficiais como tendo trabajo escravizado. Era muy esquisito, porque Sergipe es el menor estado brasileño, pero aquí tenemos todos los problemas de un estado que concentra tierra, que explora las personas. Entonces, yo comencé a me preguntar, ¿será que continúo estudando ese asunto? Sergipe no tiene trabajo escravizado? ¿Cómo es eso? Y yo comencé a pesquisar. No, yo voy a pesquisar. En realidad, yo descubrí que Sergipe existe una invisibilización. No sé si esa palabra no es visiva, no es a ojos vistos, no es discutido, ni Sergipe también. En la Universidad Federal de Sergipe no tenía ningún grupo de pesquisa, no tenía nadie estudando eso específicamente. Yo encontré una profesora del curso de geografía estudando eso, a profesora X.Y.L. Shimada, que después entramos en contacto. Y yo dije, ¿qué es algo esquisito? Y yo fui a campo. Yo fui a los canaviais. Yo pegué el carro de la universidad y fui, con mis alumnos y alumnos. Y yo llegaba en un local y vinían los capatazos de los fazendeños detrás de nosotros. Y a gente se fazía de bobo. Pero a gente detectó que Sergipe, por ser un estado pequeño, el trabajador del canavial va a casa todos los días. Entonces, no es tan a ojos vistos esa relación. Entonces, a gente tiene que hacer alguna cosa para tornarla más visiva. Entonces, a gente produce material aquí en la universidad, ya artigos, cosas y tal. Pero durante la pandemia, porque yo estoy más reciente en Sergipe, yo vine más o menos en 2016 para acá. Durante la pandemia, yo dije así, no, yo no voy a ficar doente mentalmente, yo voy a hacer alguna cosa. Inclusive, fue en la pandemia que yo hice un pós-doutorado en la Universidad Federal Fluminense sobre trabajo escravizado doméstico. Y yo, yo hago parte de un grupo de pesquisa en la UFRJ, hace muchos años, que es el llamado JEPETEC, que es el grupo de estudos sobre trabajo escravo contemporáneo. Y a gente tiene varios compañeros y compañeros. Entonces, en Brasil, esta pauta es fuerte, inclusive, en cuanto política pública. Puede pasar a gobierno y en gobierno. Y la política está lá, porque hay mucha gente comprometida. Entonces, yo tengo varios compañeros. El profesor Emanuel Oburi es también de derecho, pero él es aquí de Bahía. Es un estado vizijo al mío. Yo le dije a Emanuel, vamos hacer una rodada de lives sobre trabajo escravizado durante la pandemia. Vamos hacer una rodada de lives para a gente pensar varios aspectos de trabajo escravizado. Mi grupo de pesquisa, el tornó más visivo, inclusive, a gente fue premiado aquí en la UFRJ dos años seguidos, por los mejores trabajos que a gente fez, pero aún era poco. Ainda ficou mucho dentro de la universidad. Entonces, a gente pegó y hicimos estas lives, creo que fueron ocho lives. No libro no hay todas, porque ni todo mundo escribió. Inclusive, yo escribí un artigo, pero después tuve que retirar, porque fue parte del mi libro que va a salir. Después yo dije, y las lives fueron muy ricas. Inclusive, hay un canal en YouTube, que es el canal del mi grupo de pesquisa, llamado Getec, que después puede colocar, G-E-T-E-C, que es un canal en YouTube. Lá están todas las lives disponibles para quien quiera assistir. Y ahí, las lives fueron un suceso, fueron personas de calidad. Teve un compañero nuestro de Italia, Zanin, que habló a cuestión internacional, a compañera Marcela, que es de la Universidad de Ferreira de la Comunidad, que es asistente social. Entonces, fueron temas diferentes. y personas de las más diversas áreas de conocimiento. Entonces, hubo historiador, hubo padre, hubo un profesor que es de Candomblé, hubo varias temáticas. Y yo dije, y a Manuel, y a Manuel, no da para dejar eso solo en la live, a gente tiene que pegar eso y registrar, creo que es muy importante. Entonces, a gente comenzó una organización de cada palestrante, escribir un artículo sobre su palestra. Y yo hice un grupo de extensión aquí en la universidad, y yo quería agradecer a mis queridos alumnos y alumnos, que trabajaron mucho, y a Manuel también ayudó bastante, para los contatos con los palestrantes, y ahí a gente conseguimos formar el libro, y conseguimos dinero de la Universidad de Bahía para publicación. Entonces, este libro es una alegría, es porque a gente conseguimos transformar un momento agoniado, digamos así, un momento estressante, un momento muy triste, y un momento de producir conocimiento para las personas. Entonces, el libro hace la ligación del trabajo escravizado con el debate internacional, con el debate de la raíz, con el debate de la iglesia, la religión como instrumento de lucha, contra eso. El libro también habla sobre la cuestión de la propia sociedad civil combatiendo, entonces, a gente va a tener la figura de Natalia Suzuki, de la ONG Repórter Brasil, a gente va a tener un proyecto muy lindo también, del Rio de Janeiro, que resgata, que lida con trabajadoras domésticas, y sobre políticas públicas. Entonces, el libro intentó abarcar varias temáticas junto con el trabajo escravizado. Por eso que me gusta, fico triste, pero creo que esta temática expone varios niveles y aspectos de exploración. Estoy muy feliz con el libro. Que bueno, Sheila. Es muy interesante este libro. Yo vi, yo tuve la oportunidad de asistir a algunas palestras, y usted hizo el convite, y fueron palestras maravillosas que se dieron ahí en plena pandemia, con la temática muy relevante, opiniones cualificadas, altamente cualificadas, los sectores más variados. Eso fue algo muy rico, muy pertinente. Nosotros siempre hablamos aquí de la dívida, la dívida. Hay una dívida pedagógica, una dívida epistemológica, y como temas son invisibilizados, que usted colocó ahí, la dívida, la dívida pedagógica. Pero nuestro interés es visibilizar cuáles son aquellas dívidas que tenemos con nuestros autores, con nuestras autoras, con nuestras personas que están ahí todos los días, en este mundo de hoy, del siglo XXI, no solamente con las dívidas monetarias, sino también con las dívidas no monetarias, o sea, la dívida de la raza que usted habló, que está ahí en el libro, la dívida como la religión, también puede ser utilizada, y la palabra del padre que usted habló, muy claro, para poder mirar y ver con otros ojos esta realidad que tiene una herramienta importante ahí. Pero también ahí yo quería destacar que la diversidad no tiene la escravidad como unos temas centrales, es como que se invisibiliza, la cuestión racial, las cuestiones, esas cuestiones. Una cosa es, si usted puede ayudarnos a aclarar un poquito más, sobre el hecho de la corte interamericana condenando a Brasil, haciendo a Brasil verde, esa es una cuestión. La segunda cuestión que usted habló ahí, es el trabajo del concepto de la sociedad civil, que realizan esas dos autoras, que me gustan mucho, me gustan mucho este concepto, como apropiación de lenguaje, muchas veces. No es el mismo concepto que existía antes, en el siglo XVI, de la sociedad civil, yo me gusta más llamar de pueblo, pero que la sociedad civil y el pueblo, el pueblo y los movimientos sociales, porque la sociedad civil también fue cooptada por el sistema capitalista, y ese sistema capitalista, el mandato del FMI, habla de sociedad civil, y ahí me gustan mucho de esa expresión, con la base popular, con la base empresarial, o sea, ese concepto de la sociedad civil, como lenguaje es utilizado. Y yo creo que ahí, la profesora Silvia de Mota, y Sanmín Menezes y Franza, elabora una teoría muy interesante, muy buena, yo concuerdo, gusté mucho de más, de esa cuestión, y la cuestión de, gusté de Carla Polinario, creo que fue Carla Polinario de Castro, que va a hablar de capitalismo, en bicicleta, bicicleta, digitalizado, no sé cómo es la expresión, que utiliza, capitalismo bicicleteiro, capitalismo bicicleteiro, es demasiado, porque él está hablando de la urbanización, y otra forma de escravidar, desde las plataformas, estas tres temáticas, que me gustó mucho, y para cerrar de mi palabra, de esa parte, yo me lembré ahí, como el profesor Hílber de Mato de Ibeira, va a ser un racconto histórico, de las revuelas, que hubieron en Brasil, que muchas veces no se habla, es la primera vez, que veo todo sistematizado, Quilombo de Palmares, 1580, va a comenzar con Quilombo de Palmares, 1580, que está invisibilizado, la historia del Brasil, pero va a continuar, con la revolución de Ingenio de Santana, con la revolución de Búcio, la revolución pernambucana, la revolución de Carranza, la revolución de Malé, la revolución de Manuel Congo, la revolución de Queimado, y va a ser, sistematicamente, hasta 1910, es una maravillosa, es la primera vez que veo todo junto en un libro, por eso quería agradecerte nuevamente y escuchar cuáles son las reflexiones que he dejado para vosotros. Ufa! Bueno... Y vosotros es coordinadora del libro, no tiene nada que ver, yo tengo cosas demasiado ahí. No, pero yo pasé por todas las etapas de organización. Entonces, así, la corte interamericana es una instancia importante de lucha, porque es lo que nosotros estábamos colocando. El discurso que nosotros tuvimos en Brasil es que la escravización se acabó en 1888. En 1888 fue el año de la ley áurea assinado por la princesa Isabel que extinguió la escravidión. Pero, en realidad, eso fue un proceso resultado de la lucha de las personas en Brasil que no tenía más como segurar esa escravización mismo. El Brasil va a ser el último país de la América a abolir legalmente la escravización. Y ahí, la idea siempre fue esta. de la escravidión que surgieron algunas cuestiones, principalmente la región amazónica que va a explodir eso en un primer momento. Después, nos descubrimos que hay trabajo escravizado en Brasil todo, de norte a sul. con la cuestión de las seringueiras, varios trabajadores en la década de 40, en la década de 30, a gente va a ter, en la miña tese de doutorado, yo hago bien eso, quien quiera la miña tese de doutorado está ahí en el site de la Universidad de Brasilia, si voy a colocar mi nombre y va a salir la tese donde yo hago todo el histórico de esta región amazónica. va a explodir no trabajadores siendo assassinados, trabajadores dormiendo junto con animales, comiendo comida podre, dormiendo, a gente pegó casos ya de trabajadores dormiendo junto con las vacas, así. Entonces, eso explodió, y eso fue siendo denunciado, pero en la década de 70 a gente va a tener un padre que va a ser fundamental, que es Dom Pedro Casal da Áliga, infelizmente él morreu ya, en verdad fue un español que vino para el Brasil y hizo un trabajo increíble en la región amazónica, él documentó todas estas situaciones, hay un documento que él escribió llamado Una Carta para la Amazónica, la miña tese de doutorado también está lá, por qué yo estoy hablando de esto todo? Para llegar a la corte interamericana, porque varias denuncias ya tenían sido feitas en Brasil y lo que las autoridades brasileñas dizían es que era cosa de militante de movimiento social, que esto no existía, que era cosa de nuestra cabeza, que era un exagero, a gente siempre escutó eso. Entonces, después de tantos trabajadores siendo assassinados, o que a CPT hizo? La llevó el primer caso, no fue ese de Brasil Verde, el primer caso que fue llevado fue el caso de José Pereira, un trabajador también de la región norte, que toda vez que conto, me emociono mucho con estas historias, porque son muy pesadas, así, y el intentó fugir de la fazenda por causa de la historia, No Brasil, a gente tiene esa historia, lleva la persona para la fazenda, pero no es solo eso. Leva la persona para la fazenda, dice que va a pagar un salario alto, llega la persona y no tiene ningún que comer y nunca puede recibir el salario, y no puede salir de la fazenda. Y ahí, él foge de la fazenda, José Pereira, eso fue en la década de 1980, foge de la fazenda, junto con otro compañero, llamado Paraná, y van fugiendo. Después, los compañeros de la fazenda matan Paraná y dan un tiro en José Pereira, pero José Pereira se finge de morto y se puede sobrevivir por eso. El Brasil llevó ese caso, la CPT llevó ese caso, junto con la organización Segil, llevó ese caso para la comisión, no fue para la corte, para la Comisión Interamericana de Direitos Humanos, porque aquí, en todas las instancias, el caso no avanceaba, y ahí, en 2003, el Brasil reconheció que había escravización. Entonces, la instancia de la comisión fue importante por eso, la Comisión Interamericana. Pero el Brasil no tenía sido condenado aún por la corte, porque Fernando Henrique Cardoso hizo un acuerdo con la Comisión Interamericana de Direitos Humanos. Entonces, varias políticas públicas que existen en Brasil hasta hoy vieron ya de este acuerdo de 2003. Inclusive, el concepto que tenemos hoy, que si quieres después, podemos hacer una entrevista solo sobre el concepto, porque es muy diferente, inclusive, de la América Latina toda. Y, ahí, a frase del Brasil Verde fue otro caso también lá en Pará, en la región norte, que a gente teve más de 25 trabajadores también en esta misma situación de humilhación, de degradancia. Y, ahí, el Brasil no hizo acuerdo en la Comisión, y el Brasil fue condenado por la Corte Interamericana de Direitos Humanos. Só que a gente hace, eso ahí que tiene unos dos años, si no me engano, solo que a gente hace que viene muy tarde esa condenación. ¿Ela es simbólica? Es simbólica. A gente nunca había sido condenado. Pero, hasta hoy, están se procurando. Ahí a gente mudó de gobierno y la ejecución de la decisión tiene sido difícil, que es la indenización de los trabajadores y trabajadoras, cosas de ese sentido. Y, así, a gente puede otro día hablar sobre eso mejor. Pero, para fechar, los artículos fueron muy buenos porque las personas se han escogido a él. Entonces, Ramiro ya hizo propaganda de los capítulos, yo no voy a hablar, pero quiero hablar solo en relación al profesor Wilsver, que es un profesor de la religión afro que está dentro del debate. Entonces, ¿qué esos resgates de trabajo escravizado tiene que hacer? Além de todo, es a gente rever la historia brasileña, porque aquí en Brasil el negro y a negra siempre es reportado como alguien que vino de la escravización. Y a gente está escribiendo aquí una otra memoria. No, ser negro no es solo vino de la escravización. El negro y a negra hicieron muchas cosas. Inclusive, hay un museo en Ibirapuera, en São Paulo, en el Parque Ibirapuera, quien pudiera ir, que muestra cuánta cosa los negros y negras hicieron. Ellos no fueron solo escravizados. Entonces, a gente está contando otras narrativas, esa idea que los negros y negra aceptaron la escravización. Eso no es verdad. Siempre hubo luta coletiva e individual. Entonces, en mi postdoc, en el libro que va a salir ahora, voy justamente resgatar la historia de la mujer negra. Lo que sucedió con ella especificamente. Y también hay un debate que estamos haciendo aquí en Brasil que no está en el libro, después podemos marcar otro momento, que es la idea de la branquitud. Es la idea también de no solo hablar de raza, hablar de negro y negra, pero hablar de los blancos y de las blancas también. Entonces, este libro es un comienzo de a gente contar nuevas narrativas. Muchas gracias, Sheila. Estaba hablando, y me acuerdo que está también ahí. La primera cosa es que vamos aguardar con expectativa el lanzamiento del libro, que va a recopilar la tesis su de doctorado. Vamos también crear una página dentro de la red para colocar la situación de escravidad, esos materiales, cosas de difundir también para este conjunto de profesores y pesquisadores y alumnos de la red, que son más de 400 en más de 20 países, 24 países, muchas universidades, y este tema no se habla, normalmente no se habla, como hablamos hoy. Hoy, y también esa parte de visibilizar las temáticas, trabajar a multia, a transdisciplina permanentemente, o sea, que sea multidisciplina hablando el mismo tema al mismo tiempo. Eso me parece muy enriquecedor, esclarecedor, innecesario, impertinente. Se habló eso y me viene a mi memoria, a Leila González, que muchas veces a Leila, no se habla tanto de ella, y sin embargo, pero hay muchas personas, y hay una citación de Carolina María de Jesús, cuarto de despecho. O sea, ese pequeño libro contado de una mujer de la favela, contando a ella su vida, su viviencia. Eso es muy rico, muy pertinente, y está citado ese libro ahí, de unas autoras, que tiene como fonte bibliográfica, porque muchas veces tenemos que resgatar nuestra bibliografía. Y hay una cosa muy interesante, siempre estamos hablando, tenemos que conocer el conocimiento europeo, sí, claro, tenemos que conocer otras partes, africano, indiano, todo, pero la relevancia es de nuestros lugares de pertenencia. Se hicieron un post-ditorado, un doctorado dentro del Brasil, y podían hacer dentro de la América Latina. Muchas veces vamos a buscar las verdades a fuera, y la verdad es muy lejos de nuestra realidad. Entonces, yo creo que esa pertinencia fue muy ligada, en el caso su. Para ir para ir para ir fechando, yo quería hablar con usted, si usted no posee una idea, cuál es la recomendación, cuál es la recomendación que usted da para ir concluyendo, por qué motivar a los jóvenes pesquisadores, a los jóvenes estudiantes, a otros colegas, a estudiar escravidad, y conta también para nosotros si aquí antes del fútbol de año va a haber un congreso, creo que va a haber un congreso importante en Sergipe. Conta como va a ser ese congreso, cuál es la temática, cuál es la relevancia que usted ha hecho ahí. Eso aproximadamente quiero compartir con usted que usted pueda ayudarnos a pensar juntos. Bueno, ya voy a agradecer el convite, fue maravilloso, estoy aquí disponible, después ustedes pueden pasar para las personas, mi Instagram, mis contatos. Pero, ¿por qué estudar trabajo escravizado? Porque él es invisible. Y cuando se trata de cuestiones de género, de mujeres, por ejemplo, él es más invisible aún. Entonces, la pandemia aquí explodió una cosa en Brasil que ya estaba en nuestro rostro y no vimos que es el trabajo doméstico. Entonces, las trabajadoras domésticas en Brasil siempre fueron tratadas de forma de escravizadas, ¿no? Las trabajan, las no tienen una jornada... Para ustedes terem una idea, el trabajo doméstico no Brasil, el aún es, ¡ahí! Pero a gente ya lutó, ya conseguimos algunas cosas. Las trabajadoras domésticas en Brasil solo tuvieron una ley para reconhecer sus derechos en 2015. En 1940, tuvimos la CLT, la Consolidación de las Leyes de Trabalho en Brasil, que realmente trouvió una idea de protección al trabajador, pero las trabajadoras domésticas fueron excluidas expresamente en el artículo 7 de la CLT. Solo en 2015, hasta un día de ese, la trabajadora doméstica no Brasil fue excluida. Aquí, después que la intensificamos, el Brasil es muy fuerte, hay varias universidades con grupos de pesquisa, nos visibilizamos muchas maneras de escravización que no vimos. Y es eso que estoy diciendo, la escravización junto con otros marcadores sociales. Entonces, es fundamental. Como el movimiento negro dice aquí en Brasil, hay que tener un letramiento. Si no tenemos un letramiento, una lectura refinada de esas relaciones, no podemos identificar la escravización porque nos hicimos que escravizar es solamente botar una corriente en una persona. Entonces, es necesario a gente visibilizar para que los trabajadores y trabajadoras tengan dificultad de se reconocer como escravizados. Ahí ellos no van a denunciar, ahí dificulta el combate, eso es un punto fundamental. Y segundo, ese grupo que yo hago parte en el Río y en la UFRJ, que es la GEPETEC, todo año a gente se encuentra, son pesquisadores y pesquisadoras, la red también está haciendo parte, que la idea no es un congreso de gran importancia, con gran número de personas, pero es un congreso para la troca de conocimiento entre pesquisadores y pesquisadoras. Y estoy muy feliz, porque este año a gente incluyó temáticas que a gente no tenía con la dívida pública, y a escravización contemporánea, estoy muy feliz con ese aspecto. También a gente incluyó este año los pesquisadores que mandaron trabajo sobre ese asunto, estoy colocando, porque a gente no impone temáticas, es el pesquisador que envió su trabajo. Y también lo que estoy muy feliz es que a gente tiene trabajo sobre decolonización y trabajo escravizado. Entonces, así, a gente está generando otras leituras. Entonces, va a ser de 16 a 19 de novembro, aquí en la Universidad Federal de Sergipe. Yo terei un placer de conversar con ustedes. Muchas gracias por su invitación. Fue un placer. Gracias a ustedes, Gilles. Muchas gracias por su experiencia que ha contado, la presentación del libro y esta actividad para adelante. Muchas gracias. Te lo amo. Gracias. 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 Gracias.